Bienvenidos a Noticias de MCPS. La temporada de conciertos para estudiantes de Stratmore comenzó esta semana con más de 12,000 estudiantes de quinto grado visitando la sala de conciertos para aprender más sobre el blues y el jazz. Los estudiantes se prepararon para la visita a Stratmore estudiando los orígenes de ambos géneros musicales y escribiendo sus propias melodías de blues. Esta serie de conciertos es una colaboración de MCPS y Stratmore y es posible gracias a los donativos de empresas como Geico, Jordan Kids Music, Capital One y la Fundación Familiar por M. Ángel. Todos los estudiantes de segundo grado de MCPS asistirán a un concierto de música clásica el próximo mes. Los estudiantes de la Escuela Elemental Ashburnton tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano cómo los alimentos llegan de la granja a la cafetería escolar. Estudiantes y representantes del Departamento de Agricultura de Maryland, el Bureau de Granjeros de Maryland y la División de Servicios de Alimentos y Nutrición de MCPS visitaron la escuela y los estudiantes pudieron explorar un camión de 40 pies de largo repleto de actividades educativas e interactivas. Los estudiantes disfrutaron de manzanas recién cosechadas y aprendieron cómo construir una caja para sembrar lechuga. Ashburnton ha puesto especial énfasis en los buenos hábitos alimenticios y ha desarrollado un jardín en su patio donde los estudiantes pueden sembrar flores y cosechar alimentos. En otras noticias, ya comenzó la temporada de la gripe. Puedes tomar pasos simples para asegurar que tú y tus hijos estén protegidos contra la gripe. Esto incluye recibir la vacuna cada año. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Montgomery County ofrecerá una clínica de vacunación libre de costo para niños y jóvenes de 3 a 18 años el próximo 7 de noviembre. Las clínicas se llevarán a cabo en las escuelas secundarias John F. Kennedy, Richard Montgomery y Seneca Valley de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Todas las clínicas son libres de costo, sin embargo, es necesario hacer cita. Visite la página de internet de MCPS o llame al 311 para hacer una cita. Y para concluir la edición de esta semana, estudiantes y padres de MCPS pueden asistir a varios eventos durante el próximo mes que les ayudarán a prepararse para la universidad. Carril Council y National Hispanic College Fair llevarán a cabo una feria de universidades para jóvenes hispanos en el condado de Montgomery, el 3 de noviembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro de Actividades Border Park en Gatorsburg. Más de 50 universidades, colegios y otras organizaciones demostrarán sus productos en esta feria. Eso es todo lo que tenemos por esta semana. Para obtener más información sobre estas y otras historias, visite la página de noticias de MCPS. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.